educación a distancia, Proifet, de la UNED, desde el 2006 hasta el año pasado en que se jubiló. Tenemos también, así que bienvenida doña Cristina, muchas gracias. Tenemos también en nuestra mesa a don Amando Robles, el doctor don Amando Robles es dominico, nacido en León, España, desde 1972 en Centroamérica y es costarricense, trabaja en Centroamérica y es costarricense por naturalización. Don Amando es licenciado en filosofía del Angélicum Roma y Universidad de Valencia, licenciado en teología de San Esteban, Salamanca, doctor en sociología de la Universidad de Lovaina de Bélgica, especializado en sociología de la religión y de la cultura. Es autor, entre otras publicaciones, de la religión, de la conquista a la modernidad, religión y posmodernidad, religión y paradigmas, ensayos sociológicos, repensar la religión, de las creencias al conocimiento, entre otras publicaciones que tiene don Amando. También don Amando le agradecemos mucho su presencia en esta tarde. Y finalmente, el tercer expositor que tenemos acá, el doctor Javier Tapia Valladares, también es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, licenciado en psicología de la Universidad de Costa Rica, doctor en psicología del desarrollo y psicología de la religión, también de la Universidad de Lovaina, Bélgica. Ha sido subdirector del Instituto de Investigaciones Psicológicas y director de la revista Actualidades en Psicología. Entre sus intereses de investigación está la psicología del desarrollo, de la identidad y el apego en la adolescencia y la niñez, las metodologías ideográfica y dinámica, la socialización y desarrollo psicoreligioso y la investigación evaluativa en educación. También le agradecemos a don Javier que nos acompañe en esta tarde. Bueno, antes de darles la palabra, quisiera repasar la dinámica, básicamente la que ya conocemos, 20 minutos para cada uno de nuestros expositores. Luego vendrá un periodo de intercambio con el público, con ustedes que aprovechen. Y finalmente pues haremos un rapidísimo cierre para pasar luego a un intermedio aquí porque tenemos un segundo panel para la tarde de hoy. Así que les agradecería entonces que nos tomáramos en cuenta el tiempo que tenemos disponible. Si les parece, podríamos empezar tal vez con don Amando. ¿Te refieren? ¿Oña Cristina? ¿Sí? ¿La monajeada primero? ¿Qué le parece, doña Cristina? ¿Sí? De cualquier manera está bien. De cualquier manera está bien. Bueno. Primero, muchísimas gracias por invitarme. Sinceramente, sí. Si yo hubiera sabido de todo lo que… Sí, ya. ¿Oyen bien? Sí. ¿Estamos bien? Así. Sí. Bueno. Estaba diciendo que si hubiera sabido todo lo que iban a decir, que creo que no habría venido. Así que es mejor que no sabía. Muchísimas gracias por invitarme, de todos modos. Entonces, cuando me puse a pensar sobre los cambios globales y la posible evolución del conocedor humano, me acordé de un programa de televisión que había visto no hace mucho, que es en realidad el punto de partida de estas reflexiones que voy a compartir con ustedes. Primero, bueno, la idea del tiempo me atemoriza, porque no sé si podría decir todo lo que tengo que decir en 20 minutos, pero me imagino que me avisarán antes de… si voy a hacer lo posible. Hay un pequeño problema, es que tenemos un resumen que está proyectado ahí arriba, ¿no? Que yo no veo. Entonces, voy a tratar de hacerlo empatar más o menos con lo que tengo aquí. Por favor, avísenme si no me oyen. Desde hace ya varios años, se ha reconocido que el sujeto de la cognición no es ese ser abstracto, ese ojo de Dios, sustraído a la vida real. La epistemología feminista ha puesto en claro que el conocedor humano tiene sexo y género, y las corrientes marxistas que pertenecen a una clase social y a un devenir histórico. En concordancia con estos y otros enfoques de conocimiento situado, tendríamos que reconocer también que nuestro sujeto conocedor no es supra biológico, sino que pertenece a una especie, que aquí llamaremos Homo sapiens sapiens. Además, la idea del cambio es inherente a la epistemología situada. A medida que el contexto cambia, el sujeto y su cognición cambian. Es inevitable plantear algunas interrogantes, entonces, en cuanto a la relación entre los actuales cambios globales y nuestra cognición. ¿Cómo será el conocedor humano en el futuro? Si los cambios externos son tan sustanciales como muchos predicen, ¿se transformarán radicalmente las capacidades cognitivas de nuestra especie? Y si fuese así, ¿cómo se transformarán? Es evidente, en primer lugar, que la manera de concebir la transformación cognitiva depende de cómo se caractericen los cambios globales que están sucediendo. Todo el mundo concuerda en que el mundo está cambiando, pero ese es el punto en que el consenso se hunde en una cacofonía de versiones distintas y conflictivas en cuanto a la naturaleza del cambio. El resumen muestra una selección de ellas. Ahí deben de estar, ¿no? Varias versiones distintas de los cambios que según diferentes interpretaciones están sucediendo. Entonces, no voy a alargarme sobre eso. Si sobreponemos todos estos puntos de vista, es difícil evitar la conclusión de que nos enfrentamos a transformaciones profundas en todos los aspectos de la vida y que estas transformaciones afectarán a toda la especie. Si logramos sobrevivir, vamos a tener que adoptar un modo de vida radicalmente distinto. ¿Qué es la transformación cognitiva? ¿Qué es la transformación cognitiva? ¿Qué es la transformación cognitiva? A primera vista, la magnitud de los cambios parecería exigir un nuevo modelo de conocedor. Nuestro cerebro afirmó recientemente el presentador de un programa de televisión sobre inteligencia artificial, no ha tenido una versión sustancialmente mejorada desde hace cincuenta mil años. Debió haber dicho más bien 200, porque todo parece indicar que el aparato cognitivo que tenemos a nuestra disposición hoy día es esencialmente el mismo de que estaba dotado el Homo sapiens sapiens cuando se consolidó como tal en una fecha que, según diferentes estimaciones, está entre hace 250 y 200 mil años. Desde esa fecha ha habido modificaciones cosméticas, pero no transformaciones profundas. Ante todo esto, uno se pregunta, ¿cómo podrá un aparato tan anticuado hacer frente a los retos del cambio global moderno? Este nuevo modelo es justamente lo que nos presenta una serie televisiva que recientemente apareció en Netflix. Este fue el punto de partida de las reflexiones Sensei de los Pachowskis. Según ella, existen actualmente seres humanos con mutaciones genéticas que les confieren una empatía muy aumentada, a tal punto que son capaces de responder a un llamado de ayuda, haciéndose presentes en la mente de otro como si se tratara de teletransportación o teleportación material. Estos individuos nacen todos en el mismo momento, en grupos de ocho. Eventualmente, superando las adversidades que les tocan en sus destinos particulares, conforman un ser de orden superior, una sola mente-cuerpo, como si fuese la materialización de una red interconectada, interconectada por las emociones, no solo por la transmisión de información. Estos seres hiper-empáticos, que supuestamente han estado presentes desde el inicio de la especie, son su futuro. Representan un brote nuevo y mejorado, que está luchando por salir adelante en contra de las fuerzas destructivas que la sociedad actual vuelca sobre ellos. La serie Sense8 pertenece al género de ciencia ficción, que se caracteriza por explorar ideas que, si bien no forman parte de la ortodoxia científica, sí tienen alguna viabilidad o plausibilidad. Estas ideas se ensayan mediante la creación de escenarios que sobrepasan los límites de lo que normalmente aceptamos como la realidad, sin entrar de lleno en el mundo de lo sobrenatural. En este caso, el núcleo temático es la empatía. Y el ensayo consiste en desarrollar un escenario en que cambios drásticos en el cerebro están a punto de generar una nueva especie o subespecie hiper-empática. Sin intentar hacer ninguna crítica o interpretación de la obra, trataré de sopesar brevemente esta tesis dentro del contexto de la evolución cognitiva de nuestra especie. Ante todo, habría que reconocer que, a la luz del pensamiento actual, la herencia parece proceder por caminos mucho más intrincados y variados de lo que antes se suponía. En cuanto a la evolución de las especies, no sólo habría que considerar la difusión y eventual predominio de mutaciones genéticas por la selección natural y sexual, sino también como consecuencia de la selección balwiniana, en la cual la alteración del medio como consecuencia de prácticas culturales influye en las predisposiciones que resultan favorecidas. En otras palabras, los comportamientos humanos influyen en los rasgos fisiológicos y anatómicos que aparecen en la especie. Además de estos mecanismos de selección, investigaciones recientes han revelado otros factores que también contribuyen a la transmisión de rasgos, entre ellos los efectos de genes que ya no están presentes y la acción del material epigenético. Con tantos medios disponibles, y quizás otros de los que no tenemos noticia todavía, no parece que tengamos que rechazar a Portas un cambio radical tal y como lo propone Senseit. Ahora deberíamos estar en una parte del resumen que dice en contra de la propuesta. Aparece. Si examinamos a fondo la cuestión, el caso a favor de una transformación genética se complica. De los mecanismos mencionados, la selección balwiniana parecería estar entre los más importantes porque desde hace más de un millón de años, las especies del género homo han estado evolucionando en medios culturalmente alterados. Sin embargo, no se puede concluir que toda adaptación cultural termina siendo asimilada genéticamente. En su libro La especie simbólica, Dican aclara que tres factores son determinantes para la asimilación. En primer lugar, el comportamiento en cuestión tiene que influir decisivamente en la capacidad reproductiva del individuo. En segundo lugar, el medio cultural debe mantener la presión que selecciona el comportamiento a lo largo de muchas generaciones. Y por último, la respuesta adaptativa debe permanecer invariable. Estos factores hacen que inmediatamente salte una duda en cuanto a la tesis presentada en Sense8. En una sociedad tan evidentemente cruel, violenta y destructiva como la moderna, así es como se retrata en la serie, ¿dónde está la presión selectiva que podría favorecer una adaptación hiperempática? La evolución balviniana también proporciona un buen telón de fondo para comprender una tendencia evolutiva que podría contrarrestar una adaptación como la propuesta. El tamaño de nuestro cerebro en relación con la masa corporal se ha estado reduciendo durante los últimos 20.000 años. Es decir, la disminución en el tamaño del cerebro ha sido mayor que la del cuerpo y esta tendencia ha sido aún más pronunciada desde la edad de bronce. A primera vista, esta reducción del cerebro puede parecer contraintuitiva o contranarcicista porque hace estallar nuestra reconfortante sensación de superación constante. Después de todo, podríamos razonar a medida que nuestro medio sociocultural se hace cada vez más complejo, tenemos que hacernos más inteligentes para manejarnos en él. Pero una breve reflexión nos revelará que no es así. Más bien, al contrario, mientras más soluciones están disponibles en el medio cultural, menos exigencias pesan sobre los individuos y grupos que se desenvuelven en él y, consecuentemente, menos presión selectiva se ejerce a favor de las capacidades cognitivas. Comprenderemos esto aún más claramente si recordamos que lo que llamamos inteligencia no está confinado dentro de nuestras cabezas. Cuando pensamos, accedemos a una zona exterior en que circulan los conceptos que necesitamos, de manera que nuestra mente misma es un proceso a la vez individual y colectivo. Si adoptamos la analogía del software, podemos visualizar una enorme nube a la cual todos los seres humanos estamos conectados y accedemos en forma parcial, pero nadie domina en su totalidad porque no necesita hacerlo. En esta perspectiva, podríamos concluir que más bien nos sobran recursos para nuestras necesidades actuales. ¿Qué presión selectiva podría haber para un aumento en las capacidades individuales? Pero si dejamos de lado la parte que atañe a la aparición de una nueva especie y dirigimos nuestra atención a la empatía, podemos extraer de Sense8 una sugerencia más convincente. La empatía, entendida como la capacidad de comprender y responder adecuadamente a los estados emocionales de otros, está en la raíz misma de la cognición humana. La empatía se distingue del contagio emocional por ser representacional. No se limita a que un individuo siente lo que el otro está sintiendo, como cuando el miedo se difunde por una multitud, sino que entraña la capacidad para detectar los estados emocionales propios y ajenos, para entenderlos como tales y para concebir maneras de interactuar con ellos. Es fácil subestimar la importancia cognitiva de la empatía si uno parte de la falsa suposición de que la cognición consiste en procesamiento de la información. O bien, si uno comparte el prejuicio muy arraigado en la tradición occidental de la separación entre cognición y emoción. Es imposible saber cuándo apareció por primera vez la empatía, pero su amplia difusión sugiere una fecha temprana en la evolución de los mamíferos. Se puede especular que la emoción como tal es la gran innovación de los mamíferos y que cuando se forman grandes grupos se produce el contagio emocional. Conforme los grupos se vuelven más estructurados, las relaciones entre los individuos y los subgrupos que los componen comienzan a cimentarse en una compleja red de interrelaciones emocionales cuyo manejo paulatinamente transforma el contagio emocional en empatía. En el caso de las especies que pertenecen al género Homo y sus antecesoras, la clara existencia de empatía en los otros simios da credibilidad a la suposición de que ésta estaba ya presente en el ancestro común de todos. Lo que sí sabemos es que nuestro antepasado, Homo erectus, la poseía ya hace 1.7 millones de años. En una transición posterior, la empatía ofrece la plataforma sobre la cual se construirá eventualmente la teoría de la mente, la capacidad para representar y analizar los estados mentales y pensamientos, tanto los propios como los de otros. La conciencia de lo que el otro siente conduce a la conciencia de lo que el otro piensa e imagina. Según nuestra visión de la evolución del lenguaje, la teoría de la mente logra un desarrollo avanzado en conjunto con el protolenguaje de Homo erectus y sus sucesores inmediatos. En la última etapa de esta interacción, etapa que nosotros situamos en el umbral de nuestra especie, se genera el lenguaje natural humano en sentido pleno, esencialmente nuestro pensamiento simbólico y abstracto. El clisol en que se desenvuelve toda esta transformación cognitiva es la cooperación, que en los últimos tiempos ha ido asumiendo un papel cada vez más preponderante en la explicación de la evolución humana. Aparentemente, cada hito en la evolución humana está asociado a un aumento en la cooperación. La cooperación, o sea, la capacidad de actuar en conjunto con otros para beneficio principalmente de otros o de todos, es un tipo de comportamiento muy difundido entre los mamíferos. Las especies del género Homo, cuya estrategia de supervivencia siempre ha sido la formación de tropas grandes, se pueden considerar como hipercooperadores, y entre ellos nosotros somos hipermetacooperadores. ¿Cómo es la mente de un hipermetacooperador? Está adaptada para estar en lo del otro. Lo que el otro hace, lo que el otro siente, lo que el otro quiere, lo que el otro piensa y planea. Existen muchas modalidades de cooperación, pero una fundamental para los seres humanos, una auténtica marca de fábrica de la especie, es la llamada cooperación heterotécnica, en la cual los participantes ejecutan tareas completamente distintas, que a veces solo ellos dominan, fundiendo las distintas contribuciones y papeles dentro de un proyecto compartido por todos, como en el caso de un grupo musical, un equipo deportivo, un conjunto de danza, lo que acabamos de ver, una producción de una obra de teatro. Este tipo de cooperación se materializa generalmente en el seno de la interacción cara a cara, situación en que la empatía, obviamente, hace una contribución decisiva a la dinámica que integra al grupo. No se sabe todavía si alguna otra especie es capaz de cooperación heterotécnica, pero esta sí se puede considerar como una característica típica de la nuestra. Se ha postulado, inclusive, que es uno de los factores que coevolucionan para generar el lenguaje natural humano y, por consiguiente, nuestra mente moderna. En resumen, los creadores de Sense8 tienen más que toda la razón al decir que los hiperempáticos han estado desde el principio. La empatía, un ingrediente esencial de la cooperación, es muy anterior a nuestro principio y constituye, en realidad, el fundamento de toda la cognición humana. Parece, igualmente, fuera de toda duda, que la cooperación desempeñará un papel cada vez más importante si vamos a lograr posponer nuestra propia extinción y la de muchos otros seres en el planeta. En este momento existen muchas formas de cooperación, la simétrica, la heterotécnica y otra que podríamos llamar heterotecnológica. Pero podemos suponer los cambios que sobrevienen nos obligarán a profundizar más nuestros modos de cooperar para trabajar, por ejemplo, con otros seres y grupos humanos culturalmente distintos, tal y como se ve en la serie Sense8, y con otras especies no humanas. Un tipo de cooperación auténticamente heterogénea. En un proyecto que estamos muy lejos de tan siquiera empezar a entender. En este punto, y ya estoy concluyendo, debería decir en respuesta, en el resumen, ya podemos regresar a las preguntas que planteamos al principio en cuanto al sujeto del conocimiento frente a las transformaciones que están en marcha. Por la naturaleza de estas últimas, ya no será posible concebirlo de una manera que siempre ha sido engañosa, por cierto, como un individuo, ni siquiera como uno que se nutre de la red de conocimiento para generar sus ideas propias, sino que será más bien un sujeto distribuido, conjuntos de seres que de alguna manera logren interconectarse interconectarse y fundir sus procesos mentales para generar alternativas que quizás ninguno de los integrantes por sí solo habría podido tan siquiera imaginar. Y como ya hemos dicho, la interconectividad tiene que fundarse en la empatía. En cuanto a la aparición de una nueva especie o subespecie humana, tal y como sugiere la serie Sense8, tendríamos que ser cautelosos. Por una parte, la evolución es impredecible. Por otra, un cambio como el que hemos sugerido podría no ser más que una intensificación de nuestra evolución anterior que reactivaría recursos cognitivos que ya poseemos y que han estado latentes o subutilizados en épocas recientes. En un contexto de cooperación ubicua, la empatía cobra importancia, pero en un medio de competencia, de guerra y de explotación es un estorbo. Finalmente, en caso de que se llegara a dar una transformación radical de nuestra especie, no sería para hacernos más inteligentes en el sentido en que pueden serlo las máquinas. ¿Qué necesidad habría de eso? Sino que sería, en caso de que el medio lo favorezca, para acentuar más las capacidades que ellas difícilmente podrán poseer, al menos en el futuro previsible, entre ellas la empatía. Bueno, ahí concluyo. Muchas gracias a doña Cristina Dalton. Continuamos con don Armando Robles. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este quinto aniversario, ¿verdad?, tan fecundo del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo. En mi intervención tomo la epistemología y su cambio como conocimiento matricial en la nueva sociedad que estamos construyendo, por tanto, más como realidad social que como herramienta investigativa en las ciencias sociales. Es por lo que voy a hacer una aproximación macro, muy macro y fundamentalmente de naturaleza estructural, aunque creo que con implicaciones muy importantes para las epistemologías como enfoques y estrategias de investigación en las ciencias sociales. Quisiera ejemplificar mi aporte al tema propuesto, junto con los planteamientos que se nos han hecho llegar hace un tiempo por la coordinación del seminario, compartiendo con ustedes, colegas de la mesa y público participante, lo que constituye mi experiencia investigativa actual sobre epistemología, construcción de la nueva sociedad y construcción de valores, una experiencia grupal que he tenido grupal con un equipo de investigación ubicado en Barcelona, al Centro de Estudios de las Tradiciones Religiosas y de Sabiduría, con los que he participado en unos talleres semanales casi durante todo el año pasado. Por su naturaleza social, epistemológica y fundante, el enfoque que compartimos como equipo, me parece, se presta a la reflexión y al debate que en este seminario se nos pide. En el centro de esta experiencia está la convicción de que lo que estamos social y culturalmente viviendo es, ante todo y sobre todo, una gran transformación epistemológica o del conocimiento, que la entendemos como el paso de una epistemología mítica a una epistemología crítica, con la crisis que este hecho produce y los retos que presenta. La crisis es una gran crisis axiológica o de valores, que creemos que es la crisis más grave de cuantas estamos sufriendo actualmente. Y como retos, la necesidad de construir los valores que necesitamos para ser viables y realizarnos como sociedad, de construir una epistemología axiológica como disciplina para saber construir de manera pertinente y adecuada esos valores, cometidos todos ellos de las ciencias humanas y sociales. Primero, transformación epistemológica. Se nos dice, y es un hecho, que actualmente vivimos de la innovación y creación continua de conocimiento, hasta ver en esta innovación y creación una de las características de la nueva sociedad. Bien mirado, creo que es cierto, también convergería con esto, tal como ha comenzado a ser nuestra dependencia del conocimiento como sociedad, que para sobrevivir y realizarnos como sociedad, tenemos que estar innovando y creando continua y sistemáticamente conocimiento, y ello ya prácticamente en todos los dominios. Pero el cambio creo que es mucho más profundo y radical en esta actividad. No es tanto lo cuantitativo o lo importante, no está tanto en la innovación y la creación continua, aun con los fundantes que son, sino en lo cualitativo, en la naturaleza misma del conocimiento, que ya no es axiológica, sino, por decirlo así, funcional. En el pasado, todo conocimiento funcional a la vida, desde el conocimiento mítico de los cazadores y recolectores, al conocimiento científico y técnico de la primera revolución industrial, era axiológico. Estaba impregnado de significación y de valor. Portaba en él y con él los valores que el colectivo o sociedad respectiva necesitaba para orientarse y dirigirse como individuos y como sociedad. Ese conocimiento, fuese vía analogía, fuese vía logos, se percibía copia de la realidad. adecuación rei e intelectus, decía Aristóteles, adecuación de la cosa y del entendimiento y del concepto. Y repitieron los escolásticos, se percibía y era valórico, orientador y realizador. Hoy ya no es más así. La epistemología subyacente al conocimiento era mítica, en el sentido que suponía darse una correspondencia entre conocimiento y realidad, que en realidad no se daba, porque era construida. Con la revolución científico-tecnológica, el conocimiento se percibe modelación, afectación y construcción de la realidad, no ya copia de esta, y esto ha producido, en nuestro criterio, la crisis axiológica que estamos viviendo. Crisis axiológica. Dada la función que cumplen los valores, la crisis axiológica actual es la más grave crisis de todas las que estamos sufriendo. Porque, por una parte, hoy por hoy, no podemos prescindir del actual conocimiento no axiológico. Gracias a él, es que hemos comenzado a vivir y no morir como sociedad. Y esto irá a más hasta que otro tipo de conocimiento matricial o paradigmático lo desplace y sustituya. Este conocimiento nos proporciona los ladrillos que necesitamos para todo lo que es construcción, pero no nos da los valores que necesitamos para dar sentido, significado y valor a lo que construimos, ni para formular fines, objetivos y metas que como seres humanos necesitamos tener en todas nuestras construcciones. Tenemos que hacerlo con un conocimiento diferente, el conocimiento axiológico, que es también para nosotros otro gran reto epistemológico. Nada ni nadie nos va a dar construidos los valores que necesitamos. No nos lo van a dar los dioses, tampoco la ciencia, ni la naturaleza, ni la historia. Los tenemos que construir nosotros sin otro criterio que el de nuestra cualidad humana. Esta es la situación en que nos encontramos ahora profundamente desafiante. cada día más necesitados de unos valores que no sabemos construir y que hacemos muy poco por construir, comportándonos como si nos siguieran viniendo de la naturaleza y de la historia o del propio conocimiento científico humano cuando no nos vienen de ninguno de los lugares mencionados. Ello, mientras los valores heredados con los que funcionamos muestran cada día que pasa más su insuficiencia. Punto tercero, necesidad de una epistemología axiológica. Tenemos que construir valores y tenemos que construir la epistemología axiológica para saber hacerlo de manera pertinente y adecuada. Construir esta epistemología no es difícil y ya hay aportes operativos muy serios en este sentido como los ha hecho y sigue haciendo el catalán epistemólogo de la axiología María Corví. Nuestro lenguaje natural profundamente axiológico es una fuente de enseñanza e inspiración al respecto. Es el lenguaje calificado por los analistas de actancial y concreto como tiene que ser todo lenguaje axiológico. De ahí que la ciencia gracias a la cual vivimos no puede aportar axiología porque es un conocimiento abstracto y el conocimiento abstracto por naturaleza no es portador de valores no es axiológico. El lenguaje natural es inconfundible por sus unidades axiológicas siempre contrapuestas sobre un eje común de acuerdo al cuadro semiótico de Greimas y por la estructura actancial o dramatizada de su narración con sus tres parejas de actantes también de acuerdo a Greimas de remitente y destinatario sujeto y objeto ayudantes y adversarios. En este nivel concreto lo que expresa el lenguaje son valores y los valores son expresados por el lenguaje. Tenemos ya una cierta experiencia y un cierto saber acumulado todos nosotros con la formulación de las diferentes generaciones de los derechos humanos. Los mismos son un buen ejemplo de lo que son postulados axiológicos así como la necesidad de estar siempre en actitud de reformulación y de cambio con respecto a ellos y de ahí que ya llevemos varias generaciones en la formulación de los derechos humanos. y las que vengan. Punto cuatro construcción de proyectos axiológicos colectivos. Tenemos nosotros por las siglas construcción de PACs. ¿Cómo se construyen los proyectos axiológicos colectivos? Formulando postulados retenidos estos entre los posibles dentro de nuestro modo de vida y que mejor sirvan a nuestra vida individual y colectiva entendida esta en términos de cualidad humana y que también mejor respondan a la vida de lo que es nuestro medio. Estos postulados no pueden ser arbitrarios. Tienen que estar estrechamente relacionados con los rasgos de la nueva sociedad y con las posibilidades axiológicas que abren nuestra nueva forma de vida valorando muy bien posibilidades y riesgos de esta forma de vida. Los postulados aún no son valores pero tienen y desempeñan una función orientadora necesaria. Nos dicen lo que hay que promover y lo que hay que evitar sin poder decirnos todavía el cómo de donde derivarán los valores propiamente tales. La creación de valores que supone conocimiento supone también creatividad y libertad entre que hay que poner en juego al formular los valores y hacerlo democráticamente. Este rasgo de voluntad y libertad es clave en materia de valores. Sin él los valores no existen, son imposibles. Se puede imponer una disciplina, una manera de comportarse pero no se puede imponer nunca jamás un valor. Incluso los valores no se pueden enseñar. Veli non dicitur decía Schopenhauer en su famosa obra El mundo como voluntad y representación. El querer no se enseña no se aprende. Voluntad y libertad son intrínsecas precisamente al valor. Lo mismo sucede en el caso de un sistema de valores de un proyecto aseológico opaco. Y esto hay que tenerlo muy claro porque la presión en sentido contrario es ya y va a ser enorme a futuro. Una sociedad de conocimiento sin proyecto aseológico adecuado es inviable no sobrevive pero un proyecto aseológico colectivo adecuado no es una solución a imponer nunca a los seres humanos a los ciudadanos. Se comenzaría pervirtiendo desnaturalizando lo que es un proyecto aseológico colectivo y su función. Dada la innovación y creación continuas de conocimientos la formulación de postulados y construcción de proyectos aseológicos han de ser continuas como ha de ser continua la construcción de los propios valores. Rápidamente hago lectura rápida postulados posibles en nuestras sociedades de conocimiento son primero adhesión al conocimiento como forma de vida en las sociedades que estamos construyendo. Dos necesidad del cultivo de la calidad humana mediante el cultivo de las siguientes actitudes interés incondicional por todo distanciamiento superación de todo interés subjetivo y silencio silenciamiento de toda otra digamos realidad anterior y hoy en la sociedad de conocimiento en la nueva sociedad de acuerdo a las siguientes modalidades indagación sin límite comunicación comunión sin límite y servicio sin límite. Tres necesidad de una crítica de una masa crítica cultivando la calidad humana profunda mediante el cultivo explícito o intenso de las actitudes y modalidades que acabamos de decir interés incondicional por todo distanciamiento de todo también interés subjetivo silenciamiento indagación comunicación servicio cuatro aprender de la sabiduría de nuestros antepasados que no tuvieron la disciplina el saber digamos epistemológico para crear los proyectos pero lo hicieron exitosísimamente comenzando por los grandes colectivos cazadores y recolectores que fueron tan exitosos que no eran porque eran cortos de conocimiento al contrario podemos decir al contrario porque fueron muy exitosos en su conocimiento y en la construcción de sus valores han sido los proyectos que más han durado de toda la historia de todos los colectivos humanos nosotros al lado de ellos somos literalmente pigemeos y apenas estamos comenzando y cometiendo muchísimos errores que ellos también sin duda cometieron creo yo quinto internalizar nuestro ser simbiótico y hacer de la simbiosis nuestra forma de trabajo en todos los niveles somos seres por ser seres hablantes somos seres esencialmente simbióticos solamente nos podemos realizar y podemos sobrevivir nos podemos realizar como individuos grupos ¿verdad? viviendo simbióticamente entre nosotros como tales en sociedad entre pueblos y con el medio seis internalizar que estamos en una sociedad en cambio e internalizar que tenemos que crear y transformar los proyectos sociológicos colectivos al ritmo de las necesidades que van marcando la transformación de nuestra forma de vida especialmente la ciencia y la tecnología siete séptimo necesidad de la adhesión voluntaria de la que ya hablamos a la sociedad de conocimiento y a los proyectos sociológicos que construyamos octavo necesidad de adhesión libre y libertad para las diferentes opciones sociológicas dentro de los patrones comunes asumidos libremente noveno equidad y solidaridad entre los individuos al interior de las sociedades y entre los países décimo igualdad de género un décimo necesidad de espíritu generalizado de indagación y en simbiosis en todos los campos el conocimiento no puede tener límite más que el que el propio conocimiento se imponga a sí mismo no puede aceptar ninguna limitación exterior a él y educación do décimo educación para toda la vida quinto punto esto supone también el cultivo de la cualidad humana y de lo que llamamos la cualidad humana profunda que nuestros antepasados hace poco llamaban espiritualidad pero que es un término ya antropológicamente poco aceptable por su dualismo y bueno no creo que ayude mucho por eso por ejemplo siguiendo a Corby algunos preferimos hablar en ciertos momentos sobre todo y en ciertos lugares que todavía que en los términos espiritualidad es tan dualista de hablar de cualidad humana profunda en otras palabras sin hombres y mujeres que cultiven explícita e intensamente la cualidad humana y un buen sector una masa crítica amplia suficientemente significativa que cultive la cualidad humana profunda no será posible la sociedad de conocimiento ambos cultivos son condición sine qua de sobrevivencia entre otras cosas porque serán estas dimensiones las que den a los individuos y a las sociedades la flexibilidad que necesitan para estar innovando y creando continuamente de lo contrario se convertirán en sociedades fijas y viviendo de fijación y subrayo cuando decimos cualidad humana profunda aunque es lo que los antepasados entendieron por espiritualidad nosotros no estamos entendiendo nada absolutamente religioso estamos entendiendo únicamente una dimisión humana solamente humana y plenamente humana gracias muchas gracias don amando y terminaríamos la tercera exposición a cargo de don javier tapio buenas tardes voy a recoger el a carl marx bueno yo me uno también al agradecimiento y la felicitación al centro de investigación en cultura y desarrollo y también pues agradecer su invitación para participar en esta interesante actividad creo que mi aproximación va a ser un poco más micro y no sé si amando y cristina mejor estar aquí para que pudieran observar y luego poder también dialogar sobre este planteamiento pueden pasar la siguiente por favor la siguiente imagen bueno más o menos voy a referirme a estos puntos en la exposición legitimidad cambio de lógica de legitimidad ciencia ideográfica forma de evidencia y conocimiento situado bueno en primer lugar lo que quiero plantear es que más o menos todos comprendemos que la legitimidad es algo conforme a cierta visión normativa algo que se considera verdadero genuino y cierto por ejemplo en occidente los derechos humanos poseen legitimidad y en el plano del conocimiento científico por ejemplo los hallazgos con base en un método suelen tener legitimidad verdad la comprobación fáctica según determinadas condiciones normativas tienden a tener legitimidad en un determinado grupo social en este caso el grupo de los científicos sociales de las científicas sociales y a esto le hemos llamado conocimiento neumológico generalmente y hay prácticas científicas hay prácticas científicas que producen estas condiciones normativas de conocimiento y que se basan en evidencias eso es lo que lo que bueno ahora voy a explicar o tratar de explicar mejor y es un poco la dinámica del conocimiento científico actual y esto también produce legitimación del conocimiento y estas prácticas científicas cuando están muy referidas o su énfasis está muy referido a las normas posee un interés técnico orientado al control de la acción ¿verdad? es ese tipo de conocimiento que Amando nos decía que ya no es viable y por convención decimos que se trata de una ciencia social neumológica ese tipo de conocimiento que busca el interés técnico orientado al control de la acción y también tenemos este otro tipo de conocimiento que es el interés lo que hemos llamado en ciencias sociales el interés crítico orientado creo yo al control pero no solamente al control sino también a la emancipación y por supuesto que se desprende de prácticas científicas y en este caso de prácticas científicas que podemos llamar que provienen de las condiciones normativas de un conocimiento científico situado y desde cierta clasificación epistemológica llamamos a esto ciencia social ideográfica y tiene una característica y es que la legitimación normativa por sí sola no es suficiente sino que necesitamos una lógica del reconocimiento para poder darle validez a este conocimiento y esto que dije antes tiene esta implicación verdad o nos devuelve a este esquema que es un esquema creo conocido conocido bajo diferentes bajo diferentes vocabularios diferentes conceptos yo aquí estoy usando simplemente este vocabulario verdad es habitual que el conocimiento nomotético pase muchísimo por los datos o por los análisis cuantitativos y en cambio creo y siguiendo a estos autores Salvatore y Valsiner el conocimiento ideográfico pasa mucho más por lo cualitativo aunque también puede pasar por lo cuantitativo es decir esta búsqueda contemporánea de ir al caso por caso y que nos hace referencia también a lo que conocemos como modelos mixtos los modelos que se encargan o que buscan utilizar o aprovechar diferentes tipos de información o fuentes de información diversas y que nos digamos en la actualidad también nos sitúan en lo que se conoce como sistemas dinámicos también un poco en los modelos de la complejidad ¿verdad? al siguiente entonces a partir de estas de estas ideas sobre la legitimidad del conocimiento sobre los tipos de conocimiento y a partir de la consigna que nos planteaba este seminario para mí surge esta pregunta sobre las formas de evidencia que es al menos en psicología que es el campo del que yo vengo pero que creo que también se aplica en general a las ciencias sociales una cuestión candente y el desafío uno de los desafíos que tenemos en la actualidad en las ciencias sociales para la cuestión de la evidencia y si las formas de la evidencia científica son las mismas buscando la regularidad que es el objetivo principal del conocimiento nomotético o si sería la misma en busca de la singularidad que es como el objetivo principal de una aproximación ideográfica del conocimiento entonces bueno ¿qué es en psicología? voy a referirme a la psicología porque es mi campo pero bueno creo que se puede aplicar a otros campos también ¿qué es una evidencia? bueno la psicología basada en evidencia es una aproximación al menos con esta con este vocabulario es una aproximación relativamente reciente que hay en psicología y que busca basar todas las decisiones y toda la investigación que se hace en psicología en evidencias concretas estas evidencias tienen una base empírica ¿verdad? y se espera que toda esta evidencia sea validada empíricamente la regla de oro y menciono estas características porque son las que se utilizan en la psicología clínica que es de donde viene este enfoque aunque este enfoque también se usa en la medicina o está teniendo mucha importancia en la medicina es que la regla de oro son muestras limitadas al manual de clasificaciones de las enfermedades mentales y además se busca que las evidencias se obtengan a partir de manuales de intervención a partir de ensayos controlados y aleatorios y a partir de pruebas de significancia como ustedes saben bueno las pruebas de significancia se refiere a las pruebas de significancia estadística al valor de P en el análisis de los datos constituye digamos así el rasero fundamental sobre el cual se basan o se basa la posibilidad de aceptar o no aceptar algo o un resultado un dato como evidencia o de no aceptarlo como evidencia el gran problema de este punto de vista es que existe una alta variabilidad de los comportamientos psicológicos existe una alta variabilidad de la acción social en general que limita la posibilidad de aplicación general de esta visión de lo que es la evidencia y además este punto de vista implica una limitación ética digamos no es necesariamente esto que digo una crítica frontal pero pero sí considero que es una limitación y es algo que hay que someter a discusión el hecho de que hay intereses económicos y financieros muy fuertes en conseguir tratamientos eficaces efectivos y eficientes en el campo de la psicología en la farmacología en la medicina etcétera y esto bueno me lleva a mí al cuestionamiento a este cuestionamiento ¿qué es una evidencia? en primer lugar y el hecho de que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia con lo cual entramos en el terreno de hacer una crítica importante de que estamos considerando que es una evidencia por ejemplo la forma estándar o la forma más aceptada en la actualidad de una evidencia implica pensar que la evidencia es una especie de compulsión a la presencia es decir si no se trata si no podemos ver algo que está ahí entonces no lo podemos aceptar como evidencia y resulta que hay muchísimos contraejemplos ¿verdad? de esto como por ejemplo en la psicología evolucionaria que no es una ciencia experimental ¿verdad? o que no trabaja necesariamente con datos actuales por ejemplo en la cosmología y en la geología que tienen una dinámica muy diferente a la dinámica empírica que se aplica en la psicología basada en evidencia no podemos obtener datos de esa misma manera entonces bueno no necesariamente la evidencia como compulsión en la presencia es un tipo de evidencia que desde el punto de vista epistemológico podría fundamentar el conocimiento actual luego también podemos pensar ¿verdad? que la evidencia que la evidencia vista así implica como una especie de temor a la ausencia ¿verdad? bueno cuando estaba haciendo esto pensaba bueno en lo que significa la ausencia radical ¿verdad? de la muerte provocada por ejemplo el año pasado enfrentamos en África y en otros muchos lugares con temor con mucho temor el ébola ¿verdad? y aquí esta es una imagen del ébola virus vista en un microscopio bueno eso era una amenaza para la humanidad y sigue siendo una amenaza para la humanidad ¿verdad? la posibilidad de que antes mencionaba Cristina ¿verdad? como una amenaza a la especie bueno esto pasa y en este sentido la evidencia cabría aceptarla como un temor a la ausencia la siguiente por favor pero también bueno podríamos pensar que la evidencia puede ser una o discurrir por los caminos de una dialéctica de presencia y ausencia es decir no todo o no necesariamente solamente lo que vemos es muestra o evidencia de algo ahí hay cuestiones que no vemos por ejemplo el inconsciente es algo que no vemos ¿verdad? y es algo fundamental para la constitución humana la siguiente entonces la cuestión aquí es o se refiere a ¿cuál es la responsabilidad del conocimiento científico y del conocimiento científico social? si bien es cierto no podemos aceptar como válidas una forma de evidencia que buscan solamente como una especie de compulsión a la presencia también es cierto que el conocimiento científico no puede basarse solamente en la ausencia y que el conocimiento científico es distinto a muchos tipos de discurso el conocimiento científico es un tipo de discurso muy específico pero que es distinto a muchos otros tipos de discurso ¿verdad? y en ese sentido hay una responsabilidad que tenemos en cuanto a la resolución de problemas en la vida social entonces me parece a mí que la idea de objetividad encarnada algunos llaman a esto interobjetividad ¿verdad? es una idea estimulante en la medida que parte de la idea que hemos tenido de subjetividad y de intersubjetividad que se coarticula o puede responder a una epistemología de la articulación respecto a la objetividad la principal característica de una objetividad encarnada es que es rigurosa pero no es necesariamente neutral y que por otro lado la subjetividad necesariamente desde el punto de vista del conocimiento no se exige un avanzar hacia la objetivación de los objetivos ajá la siguiente entonces si si pusiéramos todo esto junto ¿no? si pensáramos en las evidencias pero si también pensamos en que existen otras formas de evidencia que no son necesariamente la compulsión de la presencia si pensamos en la dialéctica de lo simbólico ¿no? en esta posibilidad de articular esos objetos encarnados esos objetos invisibles esos objetos a veces imposibles que nos planteamos en la investigación me parece a mí que nos tenemos que plantear la necesidad de pasar por procesos de objetivación para confirmar validar aceptar nuestro conocimiento sobre la realidad bueno y aquí nada más les pongo alguna de la bibliografía utilizada muchas gracias más en adelante los bueno muchas gracias pasaríamos ahora entonces conocer las preguntas que ustedes puedan tener para los señores expositores con el fin de que quede grabado pediríamos que por favor se acerquen acá hacer la pregunta ya que el mecate no va para mucho Francisca Corrales de la escuela de ciencias sociales se oye más que todo sería como para hacer un complemento de lo que hablaba el compañero colega Javier Tapia que cuando tenemos que ver el asunto de la investigación tenemos que enfascarnos en los que somos nosotros por ejemplo usted mencionaba ahora el DCM este es DCM4 el DCM5 y todo es como un recetario que nos dan los gringos a los psicólogos soy psicóloga hace 25 años como dice encasillelo aquí ¿verdad? lo mismo que con las pruebas las pruebas la mayoría de las pruebas que utilizan en Costa Rica a nivel de psicología no están estandarizadas para nuestra población entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de investigar y sobre todo lo que es conducta humana ¿verdad? y ubicarnos en nuestra población en la idiosincrasia de nuestra población por ejemplo le contaba yo a una compañera incluso a un congreso en Colombia que cuando nos estábamos estudiando hace muchísimos años nos mandaban a pasar las famosas pruebas estas gringas de inteligencia entonces uno le daba ciertas ciertas instrucciones regresar a los muchachitos los muchachitos no entendían entonces todos nos salían tonticos ¿verdad? ¿por qué? porque esas pruebas no estaban estandarizadas para nuestra población entonces tenemos que tener mucho cuidado de esa influencia que hay de desde las economías más grandes ¿verdad? de la influencia que tienen sobre nosotros y sobre incluso lo que son los proyectos de investigación si usted quiere hacer un proyecto de investigación que puede dejar plata se lo financian y si no negativo ¿verdad? si usted por ejemplo a nivel de lo que son las economías ¿por qué tenemos que estarle metiendo a nuestros pacientes por ejemplo recetándoles montones de pastillas para resolver un problema que es netamente psicológico? ¿pero qué? las farmacéuticas tienen que vender entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que decidimos hacer una investigación de tipo social hacerlo con esa visión de la autonomía llamémoslo de esa manera que tenemos que tener nosotros como pueblo los por ejemplo los pacientes si usted llega y lo hemos tenido a tratar alguna disque patología entre comillas en una población indígena con su gran amplitud de creencias que ellos tienen y hablando incluso de lo que ellos consideran la espiritualidad su concepción de espíritus su concepción de Dios nos salen todos esquizofrénicos ¿verdad? entonces que tengamos mucho cuidado en eso la investigación es apasionante ¿verdad? pero tenemos que tener muy claros cuáles son los límites nuestros cuáles van a ser nuestro objetivo y ubicarnos exactamente en qué es el tipo de población al que vamos a tratar gracias pronto la pasaríamos para que comenten los de la mesa quisiéramos recoger una ronda de preguntas pidiéndoles que seamos muy precisos si es posible con la pregunta propiamente que tienen y haciéndole las adiciones más breves que puedan en términos de que podamos participar la mayoría pase por aquí por favor para no estirar mucho muchas gracias y por favor dice su nombre si tiene alguna oportunidad buenas tardes mi nombre Reinaldo Córdoba pero les agradezco les agradezco sobremanera el conocimiento que nos han vertido pero me agradaría más saber sobre ciertos mecanismos que se usan como por ejemplo el eufemismo única y exclusivamente es esa la pregunta sobre el eufemismo Amando fue el que dijo que le gustaría que si pueden comentar sobre el 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 sentido del eufemismo me imagino que como fenómeno lingüístico como fenómeno de comunicación así es muy bien Roxana Roxana Morales del SIGTI bueno buenas tardes muy rica muy valiosa sus aportes que nos han brindado en estos momentos y yo lo que quisiera no es una pregunta sino una relación entre lo que cada uno y cada una de ustedes nos mencionó y la posibilidad como de hacer un vínculo si se puede Cristina nos menciona nos hace una pregunta muy retadora que características tendrá el nuevo ser humano y destaca el asunto de la empatía que como socióloga realmente me llama muchísimo la atención porque si esa empatía estuviese en cada subjetividad en cada persona no estaríamos como estamos y también don Armando nos habla de esa construcción de proyectos axiológicos colectivos es un referente que es retador también y no es buscar recetas ni que nos dé una respuesta pero sí esa construcción por algo que dice usted que el conocimiento no puede tener límites entonces en esa construcción axiológica la participación que tendríamos como seres sociales y Javier no se invita al análisis de la objetividad y la subjetividad y dentro de esa objetividad no se menciona esa encarnación rigurosa pero no neutral y bueno en la llamémosle en la comedia o mis compañeros y compañeras del SIC que nos dieron acá en este imagen imágenes de contenido y todo esto y de de colores y de de vivencias que nos dieron al inicio nos decían algo sobre el positivismo y la mayor bueno los que tenemos ciertos añitos de que estamos acá aquella rigurosidad del positivismo cuando nos formaron en ciencias sociales o nos deformaron en ciencias sociales entonces en ese carácter de la subjetividad Javier me llama muchísimo la atención como no dices que el conocimiento científico es un discurso pero un discurso distinto a los demás y ahí me llama entonces me inquieta me genera inquietud el destacar dentro de la subjetividad que hasta hace unos años también eso no era científico el abordaje que bien dices el carácter mixto de las ciencias cómo podríamos abordar esa subjetividad que sea encarnada y que a la vez sea rigurosa porque por supuesto que es rigurosa pero siempre y cuando hay vacíos y esos vacíos nos los hacen a veces mella los que nos inclinamos un poco más por lo cualitativo gracias por favor por razones prácticas también que hay unas cámaras que tratan de captar todo para generar una memoria entonces le vamos a pedir si es tan amable que pasen acá para no estarme desplazando yo tanto por ahí gracias mi nombre es Roxana Hidalgo de la Universidad de Costa Rica y tengo una pregunta específica para el señor Javier Tapia bueno me parece muy interesante esa discusión que es una discusión bastante compleja y bastante actual sobre las ciencias la objetividad de la ciencia y el peso de la intersubjetividad o de la subjetividad digamos en el conocimiento científico y un poco el cuestionamiento del concepto de la evidencia empírica como única forma digamos de conocimiento científico pero al final como que no desarrollaste mucho cuáles son los procesos de objetivación que permitirían por ejemplo de tu perspectiva como acceder a un conocimiento científico que esté en diálogo obviamente con la intersubjetividad y con la subjetividad pero que no pierda digamos de lado elementos que tengan que ver con la objetividad también ¿verdad? aunque no son separables ahí hay una tensión digamos que se mantiene entonces nada más eso muchas gracias vamos a ver ahora entonces pasamos a la mesa si no hay otra intervención bueno vamos a pasar ahora perdón ah sí pase por favor buenas mi inquietud aquí y fue muy bonito escuchar las tres ponencias y conectar el tema de la empatía de la construcción de valores y este cuestionamiento de de cómo se construye conocimiento por el tema de la evidencia o no yo ahorita estoy trabajando en en mi proyecto final de grabación y se sabe que uno tiene que pasar por todo aquel manual donde le dicen cómo tiene que investigar para que la cosa sea aceptada por un grupo que luego me va a decir que lo que yo hice sí es valioso y tal vez alguien lo lea y cómo es tan tan desechable este conocimiento verdad tal vez a alguien le interese por unos meses y luego ya no sirva para nada porque vuelve a cambiar y la pregunta que yo tengo es porque veo que aquí la mayoría tenemos como conexión el campo educativo y yo personalmente sí creo que en el espacio educativo hay mucho espacio para la promoción de la empatía la construcción de valores al al trabajar y cuestionarnos en conjunto pero también me pienso a mí misma en este sistema educativo donde entre nosotros mismos nos encargamos de reproducir estos sistemas otra vez luego los cuestionamos en nuestros trabajos y decimos no me gustó de esta manera no creo en esta forma pero igual investigué de esa forma para llegar a decir eso entonces ¿cuál sería un paso concreto y real que desde la educación podemos hacer para dejar de ser dominados por un paradigma de investigación que si bien nos permite criticar por alguna razón nos lleva a la voluntad de cambiarlo y explorar otras formas de investigación que no sean las que por tanto tiempo hemos venido arrastrando y abrirnos a otras formas de conocimiento el conocimiento que hay en lo empático hablabas entonces básicamente mi pregunta es desde su desafío personal como educadores investigadores donde se ven ustedes impulsando su batalla para que transformemos esto porque si se puede pienso yo bueno yo creo que si podemos pasar ya ¿verdad Sina? ok gracias como le si gusta lo hacemos en el mismo orden tal vez que quieras referirte a las preguntas que han planteado y a los comentarios Roxana preguntó por la empatía y dijo que si tuviéramos más empatía no estaríamos como estamos pues efectivamente claro lo que pasa es que el asunto es bastante complejo cuando uno estudia la evolución de la cognición obviamente en el contexto de la evolución humana se hace muy difícil decir esta es la causa y este es el efecto más bien uno comienza a pensar en conjuntos de elementos que coevolucionan cuya evolución impulsa a los otros elementos y los otros elementos en sentido contrario impulsan a ese elemento ¿no? entonces creo que no podemos como concebir una causa efecto tan claro ¿no? y otro punto esencial es que la cognición humana es un proceso a la vez individual y colectivo y social y cultural ¿no? o sea no podemos separar esas cosas no podemos pensar que la solución a nuestros males es un aumento de la empatía en sentido individual sino más bien que tendríamos que pensar que nuestro aparato cognitivo es parte de todo la sociedad y todo el sistema cultural que existe ¿no? en este sentido efectivamente creo que como lo mencioné ahí en un medio social en que solo hay explotación violencia y bueno competencia o sea como se ha como en los últimos bueno algunos dicen que 10 mil años ¿no? en la era agrícola que se ha promovido precisamente este tipo de interrelación no podría haber empatía no podría haberlo pero la idea es que ahora lo que parecen sugerir muchos es que como ha habido siempre también cooperación que la cooperación en el futuro próximo tiene que aumentar creo que eso fue lo que en ese sentido un poco va el discurso de Amando ¿no? y en ese contexto la empatía va a ser un elemento esencial y la idea de lo que estaba diciendo también era el apreciar hasta qué punto la cognición humana siempre ha sido empática está basada en eso no se puede separar cognición o presentar la cognición como como racionalidad separada de la emoción porque está o sea la empatía la apreciación de los estados emocionales está en la raíz misma está en el lenguaje está en la posibilidad de interpretar correctamente lo que otra persona está diciendo está en la idea de la intención como vamos como interpretamos la intención de otra persona que es precisamente el elemento en que se basa todo el significado también o sea a medida que vayamos hacia un sujeto más distribuido o sea un sujeto más integrado el resultado de cooperación eso se va a hacer cada vez más importante no sé si eso aclara aclara sí y en cuanto a la otra pregunta de cómo cómo aplicar estas cosas a la educación bueno creo que hay hay una respuesta muy clara aquí que creo que en la educación se tienen que buscar formas de cooperación cada vez más 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 intensas más más interactivas o sea lo que debe hacer la educación es explotar estas características que siempre hemos tenido como seres humanos que están en nuestra comisión y usarlas dentro de la educación que como vamos a tener que construir sobre la base de una integración de subjetividades cada vez mayor la educación tiene que reflejar y tiene que magnificar esta tendencia la cooperación se debe promover en todas las de todas las maneras y en todas las etapas de la educación no sé si esto esto aclara sí no veo a la persona que hizo la pregunta sí quizá comenzando por usted decía según nosotros donde y nosotros donde damos un poco la lucha con respecto a educación bueno nosotros y es una partecita obviamente un grano de arena de todos estos desafíos titánicos que nos ante los cuales nos pone ahora la nueva transformación para nosotros eso se ha dado una transformación de conocimiento radical profunda este conocimiento no produce valores lo cual no quiere decir que seamos peores ni mejores que otras sociedades nosotros no compartimos que seamos una sociedad satanizada por así decir que haya otras que hayan sido privilegiadas creo que en cualquier sociedad nosotros somos siempre seres hablantes que mediante al habla es como vivimos biológicamente el habla no es un plus sino realmente es la condición de nuestra biología y es la invención de nuestra biología para poder resolver nuestros problemas según la forma de vida en que vivimos la nuestra obra es muy diferente a las anteriores pero tenemos las capacidades básicas comenzando por el habla para resolverlas pero eso supone que si no viene vía conocimiento como que se creyó siempre que venían anteriormente o por la naturaleza o por los dioses por la ciencia anterior hay que crearlo nosotros tenemos instrumentos para hacerlo hay que crear incluso lo que decimos una disciplina específica para ella creo que uno de los graves peligros que tenemos actualmente es que creemos si nos comportamos como si con los valores heredados podemos resolver los grandes problemas que vienen al futuro y que ya en el presente no podremos creo que tampoco y comulgando con gran parte de los planteamientos que hace el Papa Francisco en su carta sobre la creación pero creo que por ejemplo hay un sesgo donde él habla que hay como que detener la técnica hay que detener un poco ¿verdad? el desarrollo técnico científico tecnológico para darnos respiro yo creo que no es ese el problema creo que hay que crear valores que no nos vienen de los dioses con perdón de los que puedan pensarlo así de ninguna religión de ningún sitio esto eso supone entonces que hay que hacerlo y hay que hacerlo queremos nosotros desde niño hay experiencias ya variadas y creo que convergentes en lo esencial muy significativas de cómo comienzan a desarrollarse más que valores actitudes en niños por ejemplo la atención la observación tan importantísimas en nuestras sociedades de conocimiento la admiración por las cosas la sabiduría ¿verdad? en ese sentido por ejemplo en Cataluña mismo en Barcelona hay experiencias muy lindas por ejemplo en clases donde casi lo que menos hay son niños catalanes lo que más hay son norteafricanos de magrebíes ecuatorianos etcétera y también bueno digamos lo bonito que es por ejemplo cuando en clases se enseña a compartir por ejemplo mitologías leyendas que trae el niño africano de sus abuelos o que trae el niño ecuatoriano y comparte y resulta que aquello claro manejado por una maestra un maestro bien capacitado adecuado pues se revela como una fuente muy rica de saber de conocimiento que es muy importante para para todos o sea creemos que ese tipo de valores sin embargo yo todavía reconozco lo digo sinceramente y creo que hay un gran reto de investigación como realmente incluso nosotros mismos como creamos valores como asumimos valores como nos apropiamos hay cosas que las hacemos por necesidad pero lo que no es descrita necesidad nadie nos lo puede imponer y que proceso se da en nosotros sabemos como se expresa conocemos ya mucho lenguaje axiológico pero como se crean como se hace no aparte que hay valores por decirlo así que escapan de nuestras manos como hacer de un muchacho una muchacha un artista un creador un pianista un sagot eso no está en nosotros podemos enseñarle técnicas verdad pero y las técnicas son necesarias pero enseñarle ese duende ese ángel esa cosa que sale de adentro eso no está en nuestra mano las iglesias tampoco lo tienen las iglesias hablan de evangelizar pero no saben como evangelizar saben como adoctrinar que es muy diferente saben como informar etc pero como hacer de una persona que viva la espiritualidad en sentido auténtico y verdadero escapa a todas las iglesias verdad y iría un poco unido también con la empatía verdad la que hablaban también en ese sentido si creo como totalmente que el ser humano si quiere sobrevivir en la sociedad en la que estamos ya construyendo de conocimiento por llamar de alguna manera o es cooperativo pero radicalmente o es simbiótico en todas sus dimensiones y desde ya o no va a sobrevivir somos seres por naturaleza antropológica simbióticos y solamente nos realizaremos y nos salvaremos verdad sobreviviremos si actuamos simbióticamente la carrera que tenemos ahora de dominio explotación etc tiene los días contados es una barbaridad gracias no moralmente sino simplemente humanamente y moralmente también claro bueno agradecer primero a mi compañera Roxana Hidalgo la doctora Roxana Hidalgo con quien trabajo en el doctorado en sociedad y cultura sobre el tema de intersubjetividad y subjetividad y cultura bueno Roxana yo la verdad esto que he planteado no lo hago desde digamos es algo que en lo que estoy pensando no no he traído algo que yo tenga como consolidado o que o que o que lo haya leído y lo consuelo y se los haya venido a presentar sino que es como algo que está pasando por digamos por mi reflexión y mi análisis entonces desde ese punto de vista yo creo que la los procesos cualitativos artesanales contribuyen de una manera especial a los procesos de objetivación y creo que en los procesos cualitativos artesanales podemos encontrar muchas estrategias para alcanzar la objetivación pero yo lo plantearía esto fuera de la fuera de la divergencia cual y cuanti es decir no me parece que pase por la divergencia cual y cuanti por ejemplo creo que cuando uno en una investigación cualitativa está buscando a partir de una entrevista que haya realizado si esta entrevista es creíble y transferible o si los resultados de esta entrevista lo son la confiabilidad intercodificador los acuerdos intersubjetivos la disolución de las divergencias a partir de la discusión de los materiales de entrevista constituyen procedimientos de objetivación y que nos permiten por el trabajo grupal principalmente ¿verdad? por lo que implica que este tipo de investigación no puede ser individual nos permiten un nivel de objetivación yo además podría pensar en el siguiente ejemplo a mí me parece y Cristina me podrá contradecir después que cuando Cristina nos plantea la empatía o el desarrollo evolutivo de la empatía la ciencia la biología evolutiva la psicología las ciencias cognitivas están planteando esto en una perspectiva objetivante sin necesariamente valorar la empatía digamos positivamente como lo podríamos hacer haciendo un movimiento subjetivante ¿verdad? es decir a mí me parece que es decir observamos esto en 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 los en los en los simios ¿verdad? en ciertas especies donde ya hay empatía eso es una eso es una observación objetivante nosotros podemos convertir eso en una en algo subjetivante y que pueda contribuir a la cooperación si lo podemos hacer y ahí es donde yo veo una diferencia entonces creo que evidentemente los seres humanos somos cooperativos pero también somos no cooperativos y hasta el momento hemos sido no cooperativos eso para mí esto que digo es un ejemplo de cómo podemos trabajar algunos procesos de objetivación y cómo podemos digamos darle un realce a eso más o menos es lo que tendría que decir sobre la la pregunta que hizo ahora la compañera sobre la cuestión de la rigurosidad al estudiar la subjetividad es decir el concepto de subjetividad en en modernidad no es necesariamente igual a emociones o a afectividad lo incluye pero no es solamente eso la subjetividad fundamentalmente me parece a mí que es un posicionamiento o un lugar que se le da al sujeto humano distinto en la modernidad respecto a lo que estuvo antes de la modernidad ¿verdad? y desde ese punto de vista la subjetividad es muchas cosas probablemente y su abordaje desde el punto de vista metodológico puede adquirir muchas connotaciones y muchas facetas y yo diría que entonces se aplicaría esta misma idea de objetivación que antes mencionaba recuerdo que quiero recordarles que para mí objetivación y objetividad son cosas distintas no me estoy refiriendo a la cuestión de la objetividad y sobre la pregunta de dónde me veo impulsado en mi batalla como educador e investigador linda pregunta es decir en primer lugar yo creo que palabras como positivismo dialéctica y todas esas cosas de principios del siglo XX ya no son tan útiles no son tan importantes yo no me veo en la guerra nomotético ideográfico ni me veo en la guerra cuantitativo cualitativo es decir creo que en ese campo necesitamos mucha cooperación también y dejar de pensar estas cosas como dos polaridades en guerra esa guerra se dio en los años 70 y 80 en las ciencias sociales y bueno creo pues me parece que en Costa Rica hubo algo de esa guerra en los 90 y que ya pues finalmente tenemos que superarla y creo que la cooperación entre estas dos modalidades de aproximación al dato es fundamental para entender la realidad y no lo no lo puedo ver de otra manera yo he hecho varias investigaciones cuantitativas y ahora estoy de cabeza en una totalmente cualitativa y me siento realizado y feliz y como educador y como investigador muchas gracias Cristina querías me dijiste si querías complementar algo bueno nada más para responder muy brevemente a eso que no somos cooperadores desde cuando porque si estamos hablando de los últimos 200 mil años yo creo que la mayor parte de esos 200 mil años de la especie si hemos sido cooperadores principalmente aunque si es cierto que la cooperación tiene integrada la parte de la competencia de lo que se trata es que en los últimos 10 mil años que ha durado desde la transición neolítica y la era agrícola la competencia ha prevalecido sobre la cooperación como modo de interacción eso es todo y nada más quería decirles también que yo al hacer el resumen ese yo quité todo lo de la bibliografía y todas las referencias y todo eso y ahí yo puedo proporcionar a la gente decir de una versión escrita de trabajo con todas las las referencias originales y la bibliografía y todo eso para el que lo quiere gracias muchas gracias démosles un aplauso por favor bueno muy rápidamente quisiera solamente tomando en cuenta que este es el primer panel de digamos del seminario que hay enseguida otro otro panel que vienen además dos dos fechas más sobre sobre este digamos que tratarán abordarán estos mismos temas verdad y pensando en el el tema de este panel sobre las ciencias sociales frente a un mundo en proceso de cambio los grandes desafíos epistemológicos bueno creo que ha sido sumamente han sido muy muy ricas las intervenciones las exposiciones y también pues las los comentarios y las preguntas que ustedes han hecho creo que es fundamental tal vez reconocer acá que efectivamente las las tres exposiciones reconocieron que estamos en un momento crucial que estamos en un efectivamente en un momento de cambio en un momento en donde además se requieren digamos estamos en un hay autores que hablan de un cambio de que no se trata de de una época de cambio sino un cambio de época verdad y bueno dentro de las hay coincidencias o complementariedades muy importantes que nos han aportado los nuestros expositores de hoy y tal vez empezar nada más como recordando algunos algunos de los puntos en el caso de la de la exposición de de Cristina verdad donde hace una un comentario muy interesante relacionándolo con una serie televisiva verdad y de cómo analiza ella a partir digamos de esa serie lo que lo que podrían ser las transformaciones profundas verdad en la vida y en el sujeto conocedor de la de la sociedad en la que estamos o en la que se avecina más bien verdad de la relación que también que tienen de cómo de cómo los cómo cómo se plantea también a partir digamos de esa serie la urgencia la necesidad de construir desarrollar una sociedad profundamente empática que parece que esta condición es fundamental para mantenernos como seres como seres para existir como seres vivos verdad que además nos planteaba de que los cambios que los comportamientos humanos influyen en los en los rasgos fisiológicos de la especie y también se integran en el material genético esto digamos como una de las de las posibilidades la otra posibilidad que se que trataba ella a partir de la de la de la serie es digamos que una sociedad tan violenta y cruel y destructiva en realidad como como que presión existe digamos para que se dé esa adaptación hiperempática que se requiere verdad por otro lado vamos a ver fundamentalmente ella destaca me parece que es muy importante el tema digamos dentro de esta de esta esta condición empática es fundamental entonces reconocer esa relación entre cognición y emoción verdad que es diríamos la condición profundamente humana verdad luego dice que este sujeto de conocimiento frente a las transformaciones en marcha no será posible concebirlo entonces como individuo sino como sujeto distribuido me parece me parece que eso es un concepto muy importante como un conjunto de seres como interconectados y en esa interconectividad digamos se da y se produce y es también dada por la empatía luego también es interesante porque don amando justamente plantea que justamente que es en la sociedad de conocimiento en la que estamos o en la que pretendemos desarrollarnos requiere de la cooperación como como requisito también o sea la cooperación y esa cooperación que tiene que quedarse también en el desarrollo digamos de un conocimiento que está también en función de la vida dice don amando o nos recuerda que el conocimiento que se requiere desarrollar digamos todo un sistema axiológico verdad que tenemos que desarrollar un conocimiento orientado por valores verdad que son nuevos valores que no son los valores heredados que tenemos que construir nuevos valores verdad apropiados para la para la cooperación él habla de que esos valores también tienen que estar digamos tienen que estar de alguna manera planteados o promovidos por 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 conjuntos o por un conjunto de postulados y él señala como un ejemplo los postulados digamos de derechos humanos que contienen que contienen digamos elementos axiológicos esos proyectos axiológicos son en ese sentido tenemos que entenderlos como proyectos de sociedad son proyectos colectivos verdad no se puede pensar ni en la cooperación ni en la empatía individualmente esto es un proyecto cooperativo colectivo y en esto nos decía don Amando que los valores que la creación de valores supone creatividad y libertad bueno y él nos plantea una serie de postulados nos lo recuerda y ahí le vamos a agradecer también a don Amando sus notas verdad para que podamos ponerla ponerlas a disposición una serie de postulados como por ejemplo la adhesión al conocimiento como forma de vida aprender de la sabiduría de nuestros antepasados internalizar nuestros seres simbióticos como seres simbióticos y luego don Javier termina digamos cierra como esta los aportes de de la mesa planteando justamente viéndose como dice él a un nivel más una aproximación más micro a esta misma discusión o sea cuáles son que cómo cuál es digamos en el caso del conocimiento científico cuáles son precisamente los elementos que orientan la legitimación del conocimiento hace un cuestionamiento digamos de la evidencia y de las prácticas científicas orientadas o basadas en evidencias verdad y también nos plantea nos plantea que bueno que el conocimiento científico de la sociedad hacia la cual nos orientamos tendrá que ser también un conocimiento que desarrolle la objetivación verdad que desarrolle también la cooperación digamos y la articulación entre distintas metodologías por ejemplo verdad en donde la relación de objetividad y subjetividad sea una relación también digamos que se plantee que se desarrolle que que se superen digamos las por así decir como las guerras que se han dado o las las disputas que se han dado que no dejan de ser también disputas por ciertos posiciones de poder verdad y que entonces poder recuperar y y recoger lo 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 mejor de cada de cada por ejemplo de cada método verdad para responder entonces a las necesidades de hoy de la digamos del conocimiento científico hay una serie de preguntas que ustedes hicieron y de comentarios que me parece que por ejemplo Roxana planteaba de manera muy muy condensó así en pocas palabras pues lo que cada uno expuso y en general las inquietudes que ustedes mencionaron acá pues tienen que ver con esa relación que ven de los aportes de los tres expositores vinculándolo también de cómo hacer digamos a nivel por ejemplo educativo de cómo crear valores o cómo desarrollar valores de cómo lograr esos esa cooperación esa empatía verdad que finalmente parece que son los elementos indispensables no sólo para mantenernos vivos sino para desarrollar una una sociedad distinta podríamos decir que un proceso civilizatorio diferente del que tenemos del cual porque en este momento no solamente no estamos satisfechos sino que pensamos que vamos camino a un desastre a una destrucción total así que bueno he querido destacar algunas de las cosas que muy rápidamente tomé creo que es muy importante los 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 escritos y los tienen y que retomemos definitivamente estos serán elementos que seguirán saliendo en las otras mesas que tengamos en las próximas actividades así que eso sería por el por el momento espero no por lo menos destacar algunos de los de los aspectos más importantes muchas gracias sería dejamos aquí el micrófono listo y muchísimas gracias sinia suñiga muñoz por la relatoría de este panel igualmente a la doctora cristina dalton kilvi el doctor javier tapia valladares y el doctor amando roble roble por sus presentaciones antes de invitarles a pasar a tomar un cafecito tengo un par de anuncios las personas que dejaron sus cédulas perdón las personas que dejaron sus cédulas de identidad aquí en la en la recepción pueden aprovechar este este momento del café para pasar a recogerlas y les invitamos también a que visiten una exposición que tenemos aquí detrás de las sillas con información sobre los proyectos de investigación que estamos desarrollando en el SIGDE en este momento y pueden conocer un poquito más de nuestro trabajo y la información que está allí colocada antes de pasar al café queremos ofrecer un reconocimiento a las personas que nos han acompañado en este panel bueno esto es un reconocimiento bueno un pequeño cariño decimos nosotros de Luis Dael es una son unas pinturas de Luis Dael gracias no es un pequeño reconocimiento un cariñito para ustedes en agradecimiento por habernos acompañado en esta tarde y son unas pinturitas de Luis Dael de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia así que muchísimas gracias y vamos a ponerla de nuevo en la bolsita porque la bolsita también dice CIGDE Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo quinto aniversario así que Balajara sean muy útiles que sea para ir al supermercado ¿verdad? empáticos un aplauso por favor pasamos al café tenemos 20 minutos y luego continuamos aquí con el siguiente panel muy lindos detalles muy bonitos y ahora cada vez hay que usar más estas bolsas claro que sí